Por fin han reconocido que los gobiernos de cuando asesinaron a José, tanto el PP como el PSOE, no han amparado a la familia Cousso. Todo el oro del mundo a mí no me vale para nada. La sangre de mi hijo no hay quien me la pague. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos, para ver si conseguimos ahí justicia. Con los socialistas y con Unidas Podemos han prometido que harán todo lo posible porque vuelva a estar en vigor la ley de justicia universal. Y es la única esperanza que nos queda. Lo que quiero es continuar con la vía penal para que de una vez sienten a los asesinos de mi hijo en un banquillo y que me expliquen por qué. No hay dolor como en la pérdida de un hijo y más en estas circunstancias. Pero vamos a continuar porque yo os lo juré a mi hijo delante del féretro que íbamos a pedir justicia hasta la muerte, que íbamos a llegar a donde pudiéramos.